El exceso de velocidad llevó a una mujer de 28 años a sufrir una volcadura cuando circulaba sobre la carretera a Monclova, esto durante la mañana de este jueves, resultando con lesiones de consideración. La mañana de este jueves, una mujer sufrió una aparatosa volcadura cuando viajaba a exceso de velocidad por la carretera a Monclova, hecho que dejó cuantiosos daños materiales y provocó la movilización de los cuerpos de auxilio. El percance ocurrió alrededor de las siete horas en el kilómetro 58 de la vía federal a la altura del ejido Lagamusa, cuando Alejandra Guadalupe, de 28 años, transitaba en un Chevrolet Sonic. Presuntamente, al pasar una curva a alta velocidad, la joven perdió el control del volante, por lo que su automóvil salió del camino y volcó, sufriendo diversos daños. Luego de que la situación fuera reportada a través del sistema de emergencias 911, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe acudieron al sitio y brindaron una valoración a la conductora, ya que presentaba algunos golpes, aunque ésta se negó a ser llevada a un hospital. Agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y abanderaron la zona, ordenando el levantamiento del vehículo siniestrado. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.